Así, claro, me gusta. Nos gusta dar me gusta a las fotos de los demás y que nos den me gusta a nuestras fotos. Se ha convertido ya en una etiqueta social, me gusta por me gusta, ¿verdad? Pues sí, es divertido y cuando alguien te sigue, y sobre todo si es un influencer que empieza a seguirte, estás perdiendo el tiempo, vamos, para decir a todo el mundo, me ha empezado a seguir fulano. Pues sí, y cuando alguien te cae muy mal y no quieres que ni vea tus fotos, le bloqueas. Bueno, esa es la otra cara de la moneda de las redes sociales. Pues el mayor influencer del mundo y del universo, sabes que ya le dio me gusta a tu perfil, pero desde hace años, desde antes de que tú nacieras. Y a pesar de que él le da me gusta y empieza a seguir personalmente y exhaustivamente los perfiles de cada ser humano, hay mucha gente que todavía le bloquea. Qué pena, pues ese es Dios, ese es Jesús. Él hace tiempo que le da me gusta. A todo lo que haces, a todo y lo que puede, te ayuda a cambiarlo. No le bloquees. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.